Los Tartessos eran de gamas que el producto entre la unión de los colonizadores mediterráneos que le gengécia el siglo octavo más o menos que son fenicios fundamentalmente no con la gente indigena no lo que subimos de Tartessos y es gestión por la fuente griega aparte del siglo VI y nos hablan de que hay un reino o un territorio no en el extremo occidente que sería lo más alejado del mundo conocido en aquel momento que es y la mapa Tartessos sin que seguimos teniendo no ese peso historiográfico del mito y de la leyenda porque bueno pues la fuente y es lo neren como una cultura muy rica en plato la legada de tanto de fenicios primero de griegos después y dimos y es gestión para comercio con esos medos con el resto de mediterráneo entonces yo creo que el metal siempre ha sido el hilo